Bienvenidos a un nuevo video más, yo soy Gendero y nos encontramos en una iglesia que acabamos de... Es un museo, la cual se encuentra dentro de una iglesia, la cual hay catacumbas y diferentes tipos de cosas que vamos a encontrarnos acá. Así que acompáñenme en esta aventura que vamos a pasarla épico, así que nada, síganme en esto. Gracias por ver el video. Que se encuentra arriba de una iglesia. Como ven estamos acá, la cual está totalmente genial. Primera vez que entro a este lugar. De acá se puede mirar todo el parque que estamos acá. La cual está totalmente genial. Es un museo que por ahora nos han dicho que la señorita nos va a acompañar a visitar las catacumbas y eso de esta iglesia. La cual eso está genial. Y pues nada, vamos a mirar este paisaje épico. Que estoy acá, acá arriba, acabo de subir. Sí, era cansado. Tenía que subir unas escaleras así en círculo. Y nada, miren este paisaje. Como ven gente, estamos acá arriba. Se ve todo, 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 todas las casas donde estamos. Esta parte, todo este techo es de la iglesia. Y acá tenemos el parque. La cual está totalmente genial. El parque donde es la plaza central de esta ciudad. Como vemos acá vemos una cruz. Allá partes de la iglesia. Las campanas y todo eso. Como ven, estamos como en la punta de un triángulo. Como ven, es todo este piso. La cual está totalmente genial. Vamos a bajar por acá abajo. O no sé si se puede bajar. La cual me da miedo. Como ven, esta parte. Creo que es para las catacumbas y eso. Y no sé, vamos a esperar a que venga la guía. Y nos informe un poquito más de todo esto. Para yo poder comentar a todos ustedes. Así que no, se queden en este canal. Ya saben, 5 minutos para que empiece la suscripción. Si no te has suscrito, suscríbete ahora. Deja tu like, tu comentario. Ya sabes que cada suscripción se agradece bastante. Para poder seguir subiendo más videos épicos en este canal. Y pues nada, vamos a darle. Bueno gente, nos acabamos de encontrar acá. Acá hemos bajado. Y estamos, van a apreciar la campana. Es una iglesia muy antigua, como ven. Tenemos una madera, un fierro. Como está construido toda esta muralla. Y acá han hecho las palomas un hábitat para ellos más. Y como vemos, tenemos allá, como ven, un tipo mecanismo de eso. Y pues nada, vamos a seguir con esto. Como ven acá estamos, como ven hay casas dentro, como es toda esta iglesia aquí grande. Tenemos la ventana, los cables, tenemos la soga para jalar la campana. Es totalmente de, no sé de qué material sea. Así que es como ven acá dentro. Está totalmente genial. Tenemos una puerta, la vista de todo esto. De toda la ciudad que estamos, el pase donde que pasamos. Y no sé si podemos entrar, ya que estamos esperando a este, a la guía. No sé si va a venir o no sé, trataremos de poder grabar esto. Y nada, acompáñenme, acompáñenme en todo esto y vamos a ello. Bueno gente, como ven acá estamos y nos seguimos. Voy a contarles un poquito más de esta catedral, de cómo se empezó todo. Como ven, esta es la catedral llamada también, conocida como la Basílica Santa María. La cual es una ciudad bajo la propiedad de esta iglesia católica. Esta iglesia también fue declarada un patrimonio cultural por muchos, muchos años que ya lleva de construcción. Su construcción es impresionante. La empezaron a construir en 1972 y terminó en 1672, la cual está totalmente genial. Toda la estructura, cada detalle que se esforzaron al poner en toda esta construcción. Esta es, por ahí se entra a las catacumbas, la cual todavía no hemos entrado. Él tiene cuatro puertas, por el centro, el medio, como ven, estamos por allá abajo, donde que se nota la primera puerta principal y todo eso. Vamos a seguir y vamos a grabar a ver si se fue. Acompáñenme en esto. Acompáñenme en esto. Bueno gente, este sería hasta acá el video de hoy. Ya será otra oportunidad de ver las demás cosas que tiene esta iglesia, la cual totalmente está genial. Como ven acá vemos campanas, que todavía nos falta visitar algunas cosas que ya serán en un próximo video. Como ven acá, un poquito de esto. Bueno gente, esto sería todo por hoy. Ya saben que cada like se agradece bastante, cada suscripción. Vamos a acabar hasta acá el video de hoy. En otro video será llevar a cabo más profundo para poder investigar todo esto. Y pues nada, espero que les haya gustado. Ya saben, suscribirse para más videos contenidos como esto. Y pues nada, hasta la próxima. Adiós.